buenas tardes buenas tardes mi racita saludos a los otros acá desde tabasco zacatecas méxico aquí estamos en tabasco zacatecas méxico y hoy es un martes 14 de noviembre del año 2023 martes 14 de noviembre del año 2023 y son las 227 de la tarde y aquí estamos aquí dice y de kilómetro 2 más 400 carretera tabasco a presa de los cerna cristo de la paz municipio de tabasco zacatecas otra vez de kilómetro 2 más 400 carretera tabasco a presa de los cerna cristo de la paz municipio de tabasco zacatecas y aquí estamos con con una maravilla del mundo aquí estamos en tabasco zacatecas el municipio de tabasco zacatecas y aquí estamos aquí con una posta menos nada algo que diferencia acá zacatecas mire un cactus un cactus raro que no se mira donde quiera y solamente aquí que se suba allí para la sierra a la mejor así en la sierra así pero iré nomás aquí que es un cactus y por aquí en tabasco zacatecas y aquí mire es un cactus que no lo no lo mira donde quiera ahí en jerez no lo no 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 mira así de estos a la mejor allá para el cerro para subir para el pero allí cerca así pues como de jerez así allí me refiero en el pueblo allí en la orilla del pueblo no solamente que se suba allí para la sierra a la mejor así en la sierra pero iré nomás aquí que es una clase de cactus no más que no no sé que cómo se le llama este su nombre bien de este cactus pero es un cactus y acá está lo que viene siendo la cabecera municipal de tabasco zacatecas y de chula esto es lo que es tabasco tabasco zacatecas y de ahorita son las 2 29 de la tarde y ahí para que mire lo que es tabasco zacatecas ahí está el municipio de tabasco zacatecas entonces aquí estamos así como ahí dice que kilómetro 2 y que estamos a 400 metros de altura es lo que entiendo ahí en ese letrero que leímos al principio y y